Bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos escalofriantes vídeos japoneses que te van a helar la sangre, comenzamos. En el siguiente vídeo podemos observar a una niña durmiendo en una cama, pero al despertarlo algo impactante aparece detrás de ella, vamos a verlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un joven al grabar su baño capta algo simplemente aterrador, este es el documento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Unos jóvenes al estar jugando en la noche graban algo simplemente impactante. Vamos a verlo. ¡No con diving! ¡Bueno! ¡ Euh, debemos ponerla! ¡PH university darle! ¡Felободan! ¡¡Pwé payarlo! ¡Porg puede haberme recibido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una persona al estar firmando su departamento, algo extraño se deja ver en el lugar. Este es el documento. ¡Suscríbete! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.